No deja de ser curioso que hoy en día los zamoranos hayan decidido que el felón vellido tenga una calle con su nombre en la ciudad y la puerta haya pasado de denominarse oficialmente portón de la traición a ser el portón de la lealtad. Al que ayer se definía como felón, hoy es considerado como un patriota. ¿Cómo cambian las tornas dependiendo del cristal con que se mira? Aznar era un patriota para ustedes cuando negoció con ETA a través de intermediarios y con sus estándares actuales sería un felón. Porque esa es precisamente la última. Un relator ha montado un escándalo por alguien que no es ni siquiera un intermediario, sino que simplemente hace relación de los asuntos tratados y da testimonio de deliberaciones y acuerdos. No lo digo yo, lo dice el diccionario de la RAE. Les habría dado lo mismo si en vez de un relator hubieran decidido poner un botijo con agua fresca. Necesitaban cualquier excusa para hacer un piscinazo en el área estilo Neymar y gritar penalti. Eso es lo que necesitaban. Cualquier excusa. En la calle no se convocan las elecciones. Ustedes, que de boca son más constitucionalistas que nadie, deberían saberlo. Si quieren cambiar el gobierno, deberían presentar una moción de censura. Aunque, ¿quién iría como candidato a presidente del gobierno en la propuesta? Porque, claro, es una moción de censura constructiva. ¿Lo haría el señor Casado? Mmm, no sé si el señor Rivera estaría de acuerdo. Ahora que lo pienso, también pueden ustedes proponer al señor Abascal, aun no siendo diputado, sería constitucional por si no lo saben, ya que lo promocionan tanto y se sienten tan cercanos a él en su patriotismo, y al fin y al cabo ya han posado juntos en la foto en Colón. Y digo bien, han posado, han posado.